Pasaron algunos días No iban ni bien ni mal De nada me sorprendía Cambiábamos de canal Ya empezaron esas noches de verano Te miro y no entiendes Besatamos esa lluvia de la mano Otra vez Vi Cómo las horas en el tiempo van Yo no pretendo dejen de pasar Me siento lejos en algún lugar Sin pensar tanto en lo que nos pasa Caminé sola hasta tu casa Me gusta que esos ratos duran más Desperté y hoy te llamaría Desperté con el cielo mirando atrás Yo ya sé que me entenderías Quería solo llegar y nada más Tuve que descansar Sola y ahora quizá Si el momento Para avanzar hacia el centro Ya empezaron esas tardes de verano Te miro y lo entiendes Desatamos esa lluvia de la mano Otra vez Otra vez Vi Cómo las horas en el tiempo van Yo no pretendo dejen de pasar Me siento lejos en algún lugar Sí Pensar tanto en lo que nos pasa Caminé sola hasta tu casa Me gusta que esos ratos duran más Desperté y hoy te llamaría Desperté con el cielo mirando atrás Me gusta que esos ratos duran más Desperté y hoy te llamaría 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 Desperté y hoy te llamaría